Bien, pues hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Y pues esto es diferente a los videos que subía últimamente Porque vamos a ver un video muy asqueroso Para los que son nuevos en el canal, yo antes hacía video reacciones Y van a regresar, ¿por qué? Porque a la gente le gusta verme sufrir Les gusta que llore, que vomite, que sufra, que sufra bastante viendo videos asquerosos Y no sé por qué, bueno, la verdad es que sí, porque la desgracia ajena siempre es divertida Así que vamos a buscar el video Eh, pues lo vi en 4chan Y... ahí déjale preno Solo vi un pedazo, así como que las pompis de una mujer Y la boca de otra así Y dije, esta madre me va a dar asco Y enfócate Entonces, decidí guardarlo y pues me voy a grabar viéndolo a ver, ¿qué pasa? Dura poquito, dura poquito Pero pues bueno Si se quieren divertir un rato viendo mis caras, pues bienvenido sean Y si no, pues ya habrá otro video que les guste Así que bueno, vamos a empezar Ay no, yo no quería ver esto Pero bueno, todo sea por ustedes, nenes Y que pasen un rato agradable Así que bueno Ya empezó ¿No tiene audio? No Y bueno, es una señora o una mujer pues Haciendo popo A otra y la otra Trae la cara abajo Con la boca abierta Y la popo le va a quedar en la... Se barró Se barró todas las nariz Ah, me está dando la garganta bien feo Ya acabó Duró poquito Ay coño A ver, lo vuelvo a volver a ver Para... Seleccionar... Seleccionarme que Ya soy inmune a ese video Y si algún día lo vuelvo a ver Pues ya sé que va a pasar Y ya no me va a dar asco Entonces vean La señora está haciendo popo de nuevo Y ya no me está dando... Es que parece como un chorizo Parece lo... ¿Por qué quieren que vean estas cosas? Es que se nota en la garganta Como se lo quiere pasar Ay conchale Ay Vean Yo lo veo asco Miren ya No lo voy a volver a ver Lo vi dos veces Y no, no puedo Es muy asqueroso Yo Me da asco hasta Hasta Lavar mi propio plato Cuando acabé de comer Así que Ay no No puedo poner el video En En la descripción Porque Me demandan Pero Si lo voy a poner en Twitter Luego luego Que suba este video Para quien lo quiera ver Tenga la curiosidad Ahí va a estar Y lo voy a dejar fijo En Facebook También Los links están abajo Y si me quieren seguir Síganme Porque Pues pongo muchas cosas Divertidas en Twitter En Facebook Nada más Pongo ahí Casi nada Así que si no me quieren seguir En Facebook No importa Pero en Twitter Ahí si pongo Alguna que otra cosa Y me pueden conocer mejor Podemos platicar De cualquier cosa Y pues Mejor síganme Está abajo En la descripción Todos los links Y Y pues bueno Espero que Que les haya gustado Que se hayan entretenido Con mis Perdón 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 Es que Me acuerdo Y como pueden creer Que esto es actuado Coño Y una de esto También Saben que Lo voy a volver a ver Lo voy a volver a ver Última vez Lo juro Última vez Es que Se le va abriendo así Y la popó Sale así Como de Hola soy el señor mojón Y te va a caer en la boca Y ahí va Y la otra Así como de Ah Caime Bienvenido sea tu mojón Dios No pero es que Vomito como Biglis O no sé qué madre Porque no he desayunado No tengo nada de la panza Y solo es agua Que sabe a limón Y me la tengo que pasar Bien La tercera vez Ya no da tanto Así Ay no Ya ¿Saben qué? Sufro mucho Pero ya bueno Ya me despedí todo Nos vemos En un próximo video Y Adiós Un saludo a todos Y los que quisieron Verme otra vez sufriendo Pues Pueden irse a A Damien Con cariño Claro Está Y 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